Y a propósito de los alumnos, el gobernador Daniel Scioli inauguró el ciclo lectivo y garantizó que se van a cumplir los 190 días de clases anuales. Scioli expresó su respeto para todos los docentes por la obligación que tienen de llevar adelante el sistema educativo de la provincia al inaugurar este ciclo lectivo 2014. Se llegó a un acuerdo que establece un salario inicial de 5.000 pesos. Hubo 17 días de paro. Desde su teba celebraron el fin del conflicto. Su titular, Roberto Varadel, consideró que recuperar completamente los 17 días de paro es imposible, pero no descartó extender el calendario escolar y profundizar aprendizajes y contenidos con distintas estrategias.